Voy a llamar a Camilo Portales. ¡Vamos, Camilo! Él viene muy tapadito. Camilo, la vez pasada nos sorprendiste. ¿Crees que te vas a superar? Completamente. Hoy traigo un baile muy tradicional, flamenco, con mucha potencia, pero principalmente con mucha interpretación. ¿Estás listo? Llegó tu momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Camilo, a mí me parece que te fuiste a lo bien tradicional del flamenco, como siempre, con mucha fuerza, mucha seguridad en todos tus movimientos y mucha elegancia. Gracias. Bueno, te invito a sentarte con tus compañeros.